muy buenas a todos amigos en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal hace unas horas se ha subido el CSGO Rewind de 2018 como sabéis es el vídeo donde se muestra todo lo que ha pasado en ese año 2018 en Counter Strike y quiero compartirlo con vosotros va a ser el primer Rewind que voy a ver por primera vez con vosotros tenéis el enlace en la descripción del creador por supuesto vital el cual ya ha subido otros Rewind pero como digo este es el primero que voy a compartir con vosotros en vídeo así que va a ser muy especial espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver el CSGO Rewind 2018 let's go y vamos a ello chicos y chicas vamos a ver el CSGO Rewind 2018 como os he dicho antes el enlace del creador está en la descripción me ha dado por supuesto permiso para subir este vídeo y además le he dicho que voy a poner subtítulos en español para que todos vosotros entendáis cada una de las partes porque le he echado un vistazo evidentemente antes para ver de qué trataba y he visto que había partes que seguramente necesiten traducción así que vamos a ello chicos y chicas vamos a ver el CSGO Rewind 2018 bueno aparece Will Smith como en el vídeo original de youtube vamos a intentar reconocer todas las jugadas que vemos eso es una puta locura eso tremendamente difícil de hacerlo de cerco eh que le pasa a Nico tío uy a los Maester que trab eso uy a snacks que trab eso aquí tenemos a Gerright son 18 minutos eh es que da para mucho bueno aquí la frase típica de pasabíceps uuuh que le pasa al comentarista terrible eh matar a los dos que estaban en el buceo eso es súper complicado bueno esa es la torta de dice que me parece una puta brutalidad cuando la ve hola Isi uuuh de este no me acuerdo eh otra vez el humo desde mi otro forma de obtener en serio normal técnica para os muero aparte que sabéis que hubo un montón de problemas en la Major supongo que era para bueno pues para descensar todo porque madre mía la gente estaba nerviosísima con todos los fallos que hubo en la Major de Facing uuuh como veis los casas de CSGO están bien de la cabeza a la black monster right here that's right ojo ojo la publicidad Duncan you got a problem ok you like the test of that black monster ¿qué le pasa a Thorinola? dices ¿te gusta el sabor? terrible pase como juega terrible terrible que pena lo que le ha pasado a Space Soldier tío y esta ¿este es el clipazo? esto es un clipazo chavales esto es un clipazo la triple tío el busteito de Ghost y aquí el train que vacila un poquito y este es el a base locura día esto es una puta locura esto es una puta locura esto es una puñetera locura de Nico a ser alu caculi caculi brutal brutal le disentí una palabra de Sergio y es un monstruo y dice algo a lo suyo que alegría que se la mello para que veáis que Zeus puede hacer algo eh para que veáis que Zeus puedo pasar esta jugada de Super Bowl también es brutal tío y encima contra a Space que tiene mucho más mucho más mérito que susto que susto se ve de flusa jajaja esto no sé si era en Australia o algo pero están putos locos eh en las 3 simbas se siempre hacen movidas así aunque veáis algo de noviembre esto es el 1 para 5 de Valdez y sabéis lo bueno que se hace el 1 para 5 y como veis en la vida nadie le da ninguna bala eso es una locura hay la gallina hostia esto no lo he visto yo la gallina bloqueó la puerta y bueno esto fue la face la Major de Facey va mal va mal eh va mal hostia los gritos de Muya tío hostia los gritos de Muya en la Major yo que estaba ahí tenita por cierto 95% seguro que va a ir a la Major de Katowice evidentemente este alabanza es feo estoy flipando tío bueno y el 1 para 5 de Guardian que esta dicen que es la mejor jugada del año por su importancia evidentemente eso es una puta locura eso es una puta locura la flash perfecta como le echan huevos es todo y aquí creen que se dejó la mano en la mesa de los puñetazos que le metió por aquí Head Racer clasificándose supongo para la Major uuuh está buscando a Team Liquid joder ese partido te linda un 16-1 eso duele hola perdona perdona pero ha dicho China número 1 para ganar al público porque por otra cosa oye este clip de Fores también me suena menos mal que estaba tocado porque no le ha dado la cabeza oye ya le entiende ahí supongo que es pre-fight la granada perfecta pobre no te vayas nunca tío no te vayas nunca que ha parecido ahí algo de Minecraft que hace aquí Peter y Payola es de aquí super perdido para parar el bullying de los games de los videojuegos cazadores de gente que no sé ni qué decir a esto que creepy o sea cazadores de bullying de gente pues eso que va acosando a los demás que con Tershive ojalá cambie poco a poco porque es de decir a mí un video enorme sobre la toxicidad que tiene mucha peña y es horrible uuuh digo se hace el colateral no le ha hecho falta ternita escadudel tío que lástima que te hayas mentirado cabrón este clip no sé fijaros lo que hacen los maesters y el público le dice que hay alguien ahí pone la mira ahí para que el público grite y así se lo lleva que lástima que no haya ganado más este año que me da mucha joder device que lástima que no haya ganado más que trole de ese si se hace un 4k y esto es en un juego o sea esto es en una partida ay vale que este clip le he visto bueno lo que iba a que era una partida no de meme era una partida con tu equipo lo de all guys club bueno errores aaa ese error ese error creo que fue la major y sani fue por la ventilación tío fue por la ventilación esa por la que se cayó bueno este es un cárcel también muy famoso ay 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 uff simple eh uff simple uff simple uff no uff 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 ¡Oh! ¡Esto fue mi hija parcella! ¡Ahí estaba yo! ¡Ahí estaba yo! Uy, Fale, pobrecito. O sea, esos momentos son muy dolorosos cuando estás así con la mano y que nadie te choque, tío. ¡Pero Bacela, hijo de puta! ¡Le está haciendo! Bueno, ya está le chocando la mano que... menos mal que digan ustedes, sí. Y este clip le vimos en el canal que si el hijo de puta no le da la mano, menos mal que aparece ahí el salvador, que es la cámara. ¿Por qué se choca la cámara? ¡Escuchad! Si se clasifica, se come una bota. Fijaros su cara. Y se la comió, ¿eh? Y se la comió. A ver si aparece... ¿Es en la bota? Pues eso no era la bota, ¿no? Pero telita, eh, telita. Stop, David. El día estaba en el 2019, ¿no? Esa época ya ha pasado. ¿Hola? Eso iba a decir porque tenía la camiseta de... ¿Y esta vez? Oh, esta que se está muy feo. ¡Oh, por sé que...! ¡Venga, quítale la mano, quítale la mano! Puto cheto de mierda. ¡Flom! ¡Animal! Ese tío me parece que se clasificó para la FPL. ¿Capital Zero Underscore? Bueno, aquí es Solán, si no habéis visto este streamer, ir directamente a verla a Twitch porque es un animal, es una bestia. Y este creador de contenido también es un puto bestia. Y bueno, y Doc, jugué con Doc, tío. Es una de las cosas que más alegría he mandado en 2018. ¿Jugué en el partido de Ser Influencer? Bueno, LinkedIn... Bueno, este no me conozco. Pues el tradeo, el bloqueo de tradeo de los 7 días. Que eso, evidentemente, también ha marcado muchísimo 2018. El precio de Ases sin bajar, aunque ahora han puesto a subir. Ahí tenemos actualizaciones que han venido este año. La operación, chicos y chicas, la operación, vamos a ver si viene pronto. Tenemos Danger Zone, tenemos nuevos mapas... Pablo se está preocupando más por el juego, no sé, yo tengo muchas expectativas. Dice, creía que explotaba. Correcto eso, correcto. Qué lástima, qué lástima que se haya bloqueado, eh. Aunque ha quedado putísima madre, pero qué lástima. Muy buena. Ese pick es... Ese pick es tremendamente jodido, eh. Ese pick es tremendamente jodido, el de la caja esa. Yo le llevo intentando la vida. Bueno, y ahí el público. Esto es en Australia, supongo. Ahí tenemos a Carrigan. Que en Envy no le ha ido muy bien. De momento no le ha ido muy bien. A ver si se clasifica para la Major. Aquí la hace ese Summit. Este evento me encanta, tío. Que se reúnen todos los equipos en una casa. Este evento es una puta locura. Ya te vas a contar una semana. Que hemos llegado a la Jodela del Summit. Que contestamos. ¡Waith dais! ¡Waith dais! ¡Ay, tío, qué rabia! Es que a mí se merecen mucho. Y también lo de Virtus Pro... ¡Coyo! Qué... Qué montaña rusa de estar en la puta cúspide... ...en plan, ahí tú emocionar y ya la que pongan esto triste, tío. Se le va a echar muchísimo de menos Pero muchísimo Es una gracia Bueno, aquí en IP después de tanto tiempo Que se clasificaron para la Major Esto ha sido Pero todo el puto año Gana otro equipo y le dan el MVP A Simple, tío Y Simple fijaros como se ha convertido De un jugador que era tóxico de cojones A un jugador admirable Jugador que... Pues eso Es una puta bésia ahora mismo Me encanta Bueno, y este es el 1 para 5 de Flux Si no me equivoco Esta kill nunca la entenderé Esta kill nunca la entenderé, tío La mataron el trofeo, sí, sí Se lo llevaron, tío Aquí la reunión de 3 caster de nuevo Que son muy icónicos Son muy, muy icónicos Cualquiera que haya visto retransmisiones internacionales De la SL En la Blast Pro Series Esto fue la Major de Londres, juraría, tío Bueno, eso no lo sé Pero lo de antes era la Major de Londres Y esto también fue brutal en Portugal, eh Va a haber una Blast Pro Series en Madrid Y ojalá Hagamos algo así, tío Joder Se le están removiendo tantos sentimientos viendo esto, tío Cuando ganaron la Major Cuando ganaron la Major Para ir a lo que está en la ronda de Stewie, también brutal Fijaos lo que hizo Clown Knight Primer equipo norteamericano en ganar una Major Y Skadoodle por fin ganó una, eh Tantos años persiguiendo a la Major Y me parece que remontaron, como habéis visto, de un cero vos, eh Para que veáis que desde estar al borde de la eliminación No rendirse y ganar el mejor torneo del CSO Ok Dice No estáis llorando, vosotros estáis llorando Ay, es que papi Y este es el discurso De una persona Me parece que es de un ministro danés, si no me equivoco No estáis llorando, continente y origen Aquí No estás encendido por tu nacionalidad O tu religión o apariencia Pero por tu habilidades De jugar De cooperar Y de ser parte de algo más grande Y eso es lo que necesito en el mundo hoy Y de esta manera Estás una inspiración Para el mundo de mañana Estás Esto fue brutal, chicos Esto fue brutal Que alguien tan importante dijera eso Bueno, vaya afraid en up, tío Uy, eso de Fores Fijaros la mala lume Esta puta locura, tío Esto fue ridículo Estoy solo mirando y él ganó Aunque Va a ser preso y va a morir Es muy... ¡Aaah! ¡El clip de Kenny es! ¡El clip de Kenny es! Le estaba de menos a Kenny, tío No ha sido el año de Kenny es para nada Ha sido el año de Sin Paul Y todo el mundo lo sabe Y este para mí Para mí es el mejor clip Para mí Esto es una puta locura Este clip Es una puta, puta locura Este clip, tío Y bueno Astralis ganando todo Es que han ganado todo, tío Vendo a la primera Major Es que han ganado 10 trofeos en un año Es... Es... El reinado de Astralis Lo que ha sido 2018 Y bueno Y aquí supongo Que no lo sé Porque no le he visto en mi vida La cara No sé si alguna vez Han desvelado la cara Pero aquí tenemos Al creador del vídeo ¡Uf! Los pelos de punta, chicos Los pelos de puta punta, Dios A pesar de que 2018 para mucha gente Ha sido un año malo Eh... Ha pasado tantas cosas buenas Ha habido tanta competición Ha habido tanto de lo que hablar Y no sé, chicos Eh... Creo que 2019 va a ser el año De Counter Strike Y ojalá que me elijáis a mí Eh... Para compartirlo con vosotros Porque voy a dar todo de mí Para traeros el mejor contenido del mundo Así que, chicos y chicas Me despido Eh... En los comentarios Decidme cuál ha sido Vuestro momento favorito del vídeo De nuevo Mil gracias a Vital Por dejarme Eh... Hacer esa reacción También con la traducción Se lo agradezco de corazón Porque Es un vídeo que siempre he querido Compartir con vosotros Y bueno Este año he podido hacerlo Gracias a quien me ha dado el permiso Así que muchísimas gracias A todos, chicos y chicas Espero de corazón que os haya gustado el vídeo Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!